Y en Estados Unidos creo que los tipos no van a bajar tanto como el mercado espera. Consecuencias de todo esto, dólar más fuerte y euro más débil. Una de las historias para no dormir que escucho desde hace 20 años es el colapso del dólar. Es decir, en el caso de que entremos en una recesión económica, que tú tengas una parte de la cartera con duración elevada, te va a proteger. Porque en caso de una recesión económica, bancos centrales bajan tipos, las curvas de tipos de interés se hunden y esa parte de la cartera te saca un poco el paracaídas para el resto de la cartera. Es decir, en el caso de que entremos en una recesión económica, que tú tengas una parte de la cartera con duración elevada, te va a proteger. Porque en caso de una recesión económica, bancos centrales bajan tipos, las curvas de tipos de interés se hunden y esa parte de la cartera te saca un poco el paracaídas para el resto de la cartera. ¿Por qué no tenemos en nuestra cartera rates españoles? Por una razón muy sencilla. Y cualquiera, siempre que la explico, la gente la entiende a la primera. Nosotros somos asesores financieros. Como clientes tenemos a familias, a inversores particulares. Si hay un activo, por definición, que cualquier familia, empezando por una familia de clase media en España, tengo acabando por un family office, son pisos y edificios en España. Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista del canal. Hoy tengo a Jordi Matred, director de área de inversiones de North Patrimonia. Es una gestora realmente importante por la cantidad de fondos y sobre todo la cantidad de patrimonio que está gestionando. Jordi, creo que los últimos datos son que gestionáis alrededor de 600 millones de euros, que trabajáis 25 personas, porque a veces parece que la gente se fija a veces en un vehículo que dices, bueno, pues tiene relativamente X millones. Y parece que igual no es barbaridades como lo que hay por ahí, pero, ostras, que sois una gestora potente, o sea, realmente potente, con 25 personas trabajando. Y, bueno, a poco que empiezas a investigar un poquito y analizar, descubres que tenéis un podcast que es interesante o tenéis una serie de newsletters en el que a cada uno de vuestros clientes transmitís cómo veis el mercado, incluso diferentes supuestos a la hora de qué es lo que prevéis dentro de diferentes perfiles. Yo creo que es alguien interesante que merece la pena charlar, hablar de diferentes inversiones, cómo lo hacen, cómo lo dejan de hacer. Y, bueno, también hay una parte que yo creo que nos centraremos igual un poquito en Rich, porque, por lo que he visto, hay mucha gente que está interesada. Yo creo que sois de los pocos, porque tampoco hay mucho más que vea que habéis hecho, habéis quedado un vehículo para inversiones o cines en Rich y, bueno, a ver, digamos, dónde nos lleva. Pero, bueno, antes de nada, Jordi, ¿cómo has llegado? ¿Cómo has llegado a donde estás ahora? Y, sin más, un poco tu experiencia y cómo lo has hecho, digamos. Pues, muchas gracias, José Antonio, y gracias por la invitación. Solo un pequeño matiz, ¿vale?, regulatorio. Somos empresa de asesoramiento financiero, ¿vale? Somos asesores, no gestora, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos tanto la parte de asesoramiento... Y una parte de regulación también, para evitar nuevos problemas. Hay que decir que esta entrevista ni Jordi está pagando ni está cobrando nada. Absolutamente. Para que quede claro, ¿vale? O sea, que es una conversación, podemos hablar entre amigos y ya está. Genial. Bueno, yo, la verdad, voy a cumplir, pues, más de 30 años en este negocio, ¿vale? De hecho, si tengo en cuenta un pequeño trabajo que hice durante mi carrera, que en plena Guerra del Golfo, fijaos si eso ya suena lejos, empecé a vender fondos de inversión puerta a puerta, en aquella época, cuando ni siquiera la gente sabía que era un fondo de inversión, pues, entonces, podríamos hablar más de 30 años, ¿vale? Pero, bueno, mi primera experiencia, digamos, profesional en el sector. Yo vengo de MEF Renta Fija, ¿vale? Los que no lo conozcan, lo que actualmente es Bolsas y Mercados, la parte de Mercado de Futuros Derivados. Una escuela, pues, fantástica, ¿vale? Todo lo que es Bolsas y Mercados, especialmente FEDMEF, ¿vale? Y de ahí estuve cuatro años como especialista y operador en derivados de tipos de interés, de renta fija, una escuela fantástica. Y de ahí, pues, bueno, tuve la oportunidad de irme como, primero como director de fondos de inversión y luego como director general de la gestora de fondos de inversión a lo que hoy conocemos como Andank, ¿vale? En aquella época se llamaba Banca Agrícola y Comercial de Andorra y al final, pues, hoy en día la conocemos como Andank. Estuve hasta el año 2009, ¿vale? Entonces, bueno, estuve como director general de lo que hoy conocemos como Andank, Asset Management, ¿vale? Y director de inversiones, ¿vale? Posteriormente volví a Barcelona, ¿vale? Porque estuve basado en Andorra. Yo soy de Barcelona, ¿vale? Y entonces, bueno, ya en Barcelona, pues, empecé a trabajar en una agencia de valores como, primero como director de asesoramiento patrimonial y luego como director de gestión, de talenta gestión, hasta que hace, ya en el 2018, me incorporé al proyecto actual, ¿vale? Que es, pues, North Patrimonia, que es, North Patrimonia al final es la integración de tres EAFIs catalanas, ¿vale? Que al final, pues, se ha creado, pues, una nueva EAFIs prácticamente en el 2020 y ahí estoy, ¿vale? Soy licenciado en Economía y también, pues, bueno, tengo la certificación tanto CFA como CAIA, ¿vale? O sea, toda mi vida he estado en el mundo de las finanzas, ya en la universidad me apunté al Club de Bolsa. Vaya, como yo. Yo también estoy en el Club de Bolsa. Y yo soy de esos raritos que en el telediario de hace 30 años, cuando salían las cotizaciones de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia, pues, les preguntaba a mis padres eso qué significaba, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo creo, más o menos, lo he llevado siempre en la sangre, aunque haya gente que no se lo crea, ¿vale? Pero yo creo que el tema de bolsa, gestión de activos, en definitiva, pues, realmente es... Tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta. Muy bien. Dentro de un poco de la filosofía de inversión que tenéis en Nors Patrimonia, ¿qué crees que es realmente el punto clave o lo que es la mayor diferenciación en otros sitios que has trabajado o en otras gestoras o en otras EACIS que conozcas? A ver, todas tienen su parte positiva y su parte negativa, ¿vale? Dampoco quisiera entrar en comparaciones en unas cosas y en otras, ¿vale? Pero yo, un denominador común de lo que hacemos aquí y especialmente en la parte de inversiones y en cualquier sitio que haya estado como responsable de inversiones, es que nunca tenemos un sesgo local, ¿vale? Yo creo que un pecado, entre comillas, de la banca privada o de muchas gestoras o de muchos asesores durante mucho tiempo es que el universo de inversión prácticamente es España y Europa, ¿vale? Eso quizás un poco porque vengo de Banca Andorrana en su momento, ¿vale? Que a nivel de gestión de activos hace 20 años estaba mucho más avanzado de lo que era la banca española pues realmente el abanico global de inversión que tenemos es muy importante, ¿vale? Para nosotros, pues Europa, España, simplemente otra región más en la que se puede invertir o no se tiene que invertir, ¿vale? Entonces la falta de sesgo geográfico es muy importante, ¿vale? Y en la parte de más de selección de activos directamente, acciones, etcétera, pues tenemos un criterio pues muy fundamentalista, ¿no? Nosotros en mi época le llamamos análisis fundamental o value, ¿vale? Pero en definitiva, pues seleccionar las acciones, pues bueno, mirárselas en definitiva, ¿no? No dejarse ir por modas, pero si crees en una moda porque no está adentro, ¿no? Entonces tenemos un sesgo ahí, pues de selección de activos, sobre todo muy basados en la calidad de las acciones, ¿vale? Nos gustan mucho las acciones de calidad, creemos que es una metodología de gestión pues que a largo plazo da todos los frutos pues muy buenos. Muy bien. Una de las cosas que me gusta cuando analizas un poco los fondos de inversión, SICAF que, digamos, tenéis, es la rotación. Digamos, tenéis muy, muy poca rotación desde el punto de vista de, sí que hay rotación en porcentajes, en ponderaciones, por supuesto, porque los activos suben y bajan, pero no tenéis un cambio de cartera brutal, es decir, que más o menos es relativamente previsible. Incluso en las cartas que más o menos mandáis hay muy, muy pocos cambios y yo creo que es algo que, bueno, que yo creo que los inversores agradecemos, ¿no? Porque a veces vemos algunas gestores que cambian absolutamente todo, ¿no? Y que parece que dices, ostras, aquí tienes que, parece que tienes que demostrar tu comisión porque has cambiado toda tu cartera, cuando al final ni mucho menos, ¿no? O sea, que tiene que haber esos cambios. Pues mira, al respecto, ¿me dejas presentarte algo? Te voy a enseñar, ¿vale? Te voy a enseñar, ¿vale? Precisamente una tabla, ¿vale? Donde tenemos, pues, una parte, pues, de nuestras principales posiciones, ¿vale? Siempre y cuando te deje abrirlo. Perfecto. Vale. Entonces, precisamente un poco con la línea que va, ¿no? Nos gusta... Yo siempre digo que hacemos vayan hold activo, ¿no? De decirlo de alguna manera. Esto, ¿cómo se traduce? Pues que si una empresa funciona bien, para mí una norma básica es... Me parece que era Napoleón, ¿no? Que decía, si tú ves que el enemigo se equivoque, deja que sigue, ¿no? Traducido un poco, no es lo mismo, ¿vale? Pero es decir, oye, si una cosa funciona, pues déjala que funcione, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no sé si se ven bien las... Sí, se ven bien, se ven bien. Pues mira, aquí, dentro de nuestra cartera Magnus y Cap, ¿vale? Que es nuestra cartera de renta variable global, ¿vale? Pues, bueno, a veces la gente me mira la cartera y me dice, hombre, tienes envidia. Digo, vale, sí, es verdad, tengo envidia, pero es que la tengo desde el año 2020. Vale, llevamos un 795% de rentabilidad. Tienes Broadcom, pues que la tengo desde el año 2019. Tenemos Dovo Nordisk, que la tenemos desde el año 2019. Hombre, tienes Apple, así cualquiera. Esto a mí me lo ha llegado a decir. Claro, es que si tienes Microsoft y Apple, así cualquiera, ¿no? Ostras, pero lo complicado es tener estas posiciones y tener esa fecha de entrada del año 2018-2019. Y aguantarte en un año 2022. Claro, es que para un... Para esto lo que necesitas es una convicción un poco de lo que estás haciendo. Mira, a Nuevo Nordisk lo tenemos desde el año 2019. Llevamos acumulado un 508%. A ver, nosotros no somos una filosofía growth, ni mucho menos, ¿vale? Nosotros lo que queremos hacer, es muy difícil, es enlazar lo mejor del value y lo mejor del growth. ¿Vale? Y cuando eso lo consigues, que no siempre es fácil, entonces es cuando puedes tener una rentabilidad buena a largo plazo. ¿Vale? Por ejemplo, Broadcom. ¿Vale? Broadcom, cuando la compramos, tenía una rentabilidad por dividendo, me acuerdo, de casi el 6 o el 7%, ¿vale? Y un free cash flow yield prácticamente de doble dígito. ¿Vale? Ahora es muy fácil, ¿no? Subirte al carro, ¿vale? Pero eso te necesita un trabajo, pues ir explorando. Nosotros tenemos compañías que hacemos seguimiento y a lo mejor hace años que las estamos siguiendo y no hemos entrado, y no hemos entrado. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque la valoración es muy exigente y no, ¿vale? Pero en algún momento, pues sí que entramos, ¿vale? ¿Esto significa que no hagamos operaciones? Sí, por supuesto que hacemos operaciones, ¿vale? Cuando nosotros creemos que una valoración se ha accedido a límites absolutamente fuera de lo normal, pues nos salimos, ¿vale? Por ejemplo, el año pasado teníamos Costco en cartera, ¿vale? Y al final, pues la vendimos, ¿no? Y ha seguido subiendo. Y precisamente ayer hablábamos internamente en el departamento de decir, no entiendo, ¿vale? Cómo han llegado estos niveles de valoración, ¿vale? Pero cuando llegan unos niveles absolutamente estratosféricos, pues evidentemente también las sacamos, ¿vale? Lo que pasa es que, a ver, la filosofía es muy sencilla. O sea, nosotros cuando tenemos una acción, pues la vamos siguiendo y mientras que si la filosofía o si la tesis de inversión no cambia, la compañía sigue siendo líder en su sector y todo esto, pues no la tocamos. Es así de simple. La de veces que envidia, por ejemplo, la de veces que alguien nos ha sugerido, entre comillas, oye, no habría que venderla. Ya estamos ganando 100, ya estamos ganando 200. Bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil aguantar una compañía durante tanto tiempo. Meta, por ejemplo, la aguantamos en el 2022 contra vientos y mareas, porque es que no tenía ningún sentido. Incluso doblamos la posición. Decías que no tiene ningún sentido. Cuando parecía que el señor Zuckerberg se había convertido en un inútil, que todo el mundo decía que se había vuelto loco. ¿Pero nos hemos vuelto locos los demás o qué? Ya, ya. Esta es un poco la filosofía. Sí, es realmente interesante y sobre todo la gran duda es cómo lleváis todas esas presiones, ¿no? Porque desde el punto de vista de profesionales tienes un aclaro mucho de esa filosofía, pero muchas veces hablar con el minorista y explicarle que da igual que haya subido un 100, un 200, un 300%, que lo que hay que mirar es a mucho tiempo, ¿cómo podéis conseguir transmitir eso? O incluso a personas que pueden estar viendo este vídeo que transmitan que al final no hay que ver lo que has ganado, sino lo que esperas llegar a ganar, o sea, en los próximos años o no, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Porque es... Pues mira, Juan, te voy a poner otro... Te voy a poner una diapositiva en la cual te voy a decir cómo lo hacemos, ¿vale? Porque es muy sencillo, es volviendo a la base, ActuBasics, ¿vale? Aquí tenemos una evolución de los beneficios empresariales de las siete magníficas, ¿vale? Cuando alguien te dice, es que Nvidia es una burbuja, Apple es una burbuja, Amazon es una burbuja, bueno, pues vamos a ver si es una burbuja, resulta que, no sé si se ve muy bien, ¿vale? Pero esta línea de aquí tan disparada, esto es Nvidia, ¿vale? Como seguramente los oyentes se pueden imaginar, esto no es la cotización bursátil, ¿vale? Esto es el beneficio operativo, o el EBITDA, perdón, de Nvidia y de las siete magníficas, ¿vale? Aquí no se ve muy bien, ¿vale? Pero si cogemos base 100 en el 2017 Nvidia, ¿vale? El beneficio operativo ahora se ha convertido de 100 a 1.800 y pico, ¿vale? Es decir, ha multiplicado por 18 veces. Bueno, pues si una cosa multiplica su beneficio operativo por 18 veces, pues evidentemente su cotización bursátil se va a multiplicar por unas cuantas veces, lógicamente. ¿Vale? Al final es esto, es ir siguiendo la contabilidad. Nvidia, ¿es el líder absoluto en su sector? Respuesta, sí. ¿Estamos todos de acuerdo que la inteligencia artificial pues va a seguir, etcétera, etcétera? Sí. ¿Te crees que AMD, que es la principal competidora de Nvidia, le va a poder rápidamente? Algo. Pero no, entre otras cosas, porque no tiene la capacidad. Entonces, de momento, mientras estas preguntas sean siendo afirmativas, nosotros Nvidia las vamos a mantener en cartera. Es así. Y esto pues con cualquier otra, ¿vale? De todas formas, no me querría quedar solo en Nvidia ni en las tecnológicas, porque de hecho en estos momentos, si hacemos un análisis bottom-up de nuestra cartera, incluso te diría que el sector de la tecnología, pues si hiciéramos gestión contra el índice, pues estaríamos incluso por debajo. Hay una de las preguntas que hay bastante gente que se pregunta, es decir, hemos tenido yo creo que una década prodigiosa en bolsa, o sea, porque realmente ha sido muy muy buena. Hay multiplicadores que empiezan a ser bastante duros, poder aguantarlos, hay gente que está pensando en que vamos a tener una década, pues con rentabilidades en bolsa prácticamente cero o parados o lo que sea, ¿no? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿crees que va a ser interesante invertir en bolsa? Hay que ver si hay en otro activos, ¿cómo lo veis? Mira, en esta industria es muy difícil y muy duro ser optimista. ¿Vale? El discurso, digamos, pesimista, catastrofista suele vender muy bien y además es que parece que intelectualmente quede muy bien. ¿Vale? Yo si quieres que te hiciera ahora mismo un discurso catastrofista, pues te podría decir que si la deuda de Estados Unidos, que si las valoraciones, que si la geopolítica, que si hay que ver, que si no sé qué, que si no sé cuántos. ¿Vale? Conozco varios fondos que llevan estructuralmente cortos del Nasdaq desde hace 10 años, ¿no? Y cuando hay algún varapalo en el mercado, pues salen sacando pecho, ¿no? De que ya lo veían venir. Yo lo siento, para mí eso no es aceptable, ¿qué quieres que te diga? ¿Vale? Tú tienes que ser un poco pragmático y gestionar la cartera con las armas que tienes en ese momento. ¿Vale? Las bolsas históricamente siempre tienen periodos que pueden durar muchos años, incluso décadas, de expansiones de múltiplos. ¿Vale? Precisamente la mejor defensa ante esto es saber muy bien en qué compañías estás invertida y ya está. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, no nos gusta tener acciones excesivamente cíclicas. ¿Vale? No recuerdo haber tenido ningún banco en cartera, nunca, ¿vale? Alguna cosa puntual en Estados Unidos en algún momento, ¿vale? No recuerdo haber tenido ninguna utility en cartera, ¿vale? Y temas de commodities, pues en algún momento hemos tenido Freeport, ¿vale? Que es la principal de cobre del mundo, ¿vale? Pero en líneas generales no nos gusta. O sea, decimos, oye, si nosotros invertimos en empresas que tengan poca deuda, pues el tipo de interés en principio no debería afectarle demasiado. Si además son líderes en su sector, evidentemente el ciclo económico les afectará, ¿vale? Pero tampoco les afectará tanto. Si encima tienen retornos de capital elevados, pues quiere decir que sus inversiones van a aportar valor al accionista de manera inmediata y ya está. ¿Vale? Pues si tú estás invertido en empresas... Has decidido claramente lo que es quality, o sea, así directamente. Absolutamente, absolutamente. Y mira, de hecho, en este cuadro te enseño un poco las métricas principales, pues de... Esa es la primera deuda, Roy, que ya te están dando tiempo. Yo con esto no quiero decir que el quality por sí sea mejor que otro estilo de gestión. Yo creo que en una cartera tienen que haber varios estilos de gestión, ¿vale? Yo creo que es un error en una cartera centrarse solo con una metodología quality, o solo con una metodología deep value, o solo con una metodología de dividendo. Todo tiene su momento, ¿vale? Sobre todo, y ahora me pongo el gorrito de asesor financiero, ¿vale? Que es nuestro principal negocio con las familias y clientes privados que tenemos, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, porque este año, por ejemplo, el consumo defensivo está funcionando muy bien, ¿vale? Los fondos más de rentabilidad por dividendo están funcionando de fábula. Los quality más puros algún año ha aflojeado un poquito más. El value más puro ha aflojeado hasta que de golpe tiene ese valor que te hace, te revienta el mercado con una rentabilidad estratosférica. Yo creo que en una cartera tienes que tener un cierto equilibrio, ¿vale? Esto es importante decir, no es que yo digo el quality es mejor, no. Yo creo en el quality, pero haciendo una aproximación, cogiendo la pata del value y decir, oye, vamos a ir con cuidado con qué valoraciones entramos. Si tú consigues esto, a largo plazo, pues la rentabilidad va a ser buena, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí hemos cogido un fondo indeterminado del mercado, que existe, que es real, ¿vale? Pero que no voy a dar el nombre, ¿vale? Que, por ejemplo, y esto es una cartera de acciones mundial, ¿vale? También de un índice indeterminado que no voy a decir el nombre, ¿vale? Entonces, nosotros lo que nos gusta es, oye, pues mira, poca deuda, con rentabilidades sobre el capital elevados, y con márgenes operativos y márgenes brutos elevados. Y si encima tú consigues entrar con unas valoraciones atractivas, empresas con un beneficio anualizado con crecimiento positivo, y una cosa que también para nosotros es muy importante, es el ratio CAPEX-Sales, es decir, empresas que necesiten poco CAPEX, digamos, para sobrevivir, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, fíjate, tenemos un CAPEX-Sales de prácticamente el 5,25%, ¿vale? Comparado con este fondo X, ¿vale? Pues que es un 14%. ¿Esto significa que esta cartera es mala? No, absolutamente no. Es otro estilo de gestión, ¿vale? Lo ideal es tener las dos dentro de una cartera, ¿vale? Porque te equilibra una con otra, ¿vale? Yo creo que es un tema muy importante, ¿vale? Que cuando la gente se pone el sombrerito de asesor financiero, el asset allocation no solo funciona renta fija, renta variable, cash, etc. Es muy importante, a veces yo creo que es más importante incluso el asset allocation por estilos de gestión dentro de una cartera, ¿vale? De la misma manera que también es bueno incluso a lo mejor tener un fondo indexado, por ejemplo. Sí, yo al final soy muy fan de quality y a nivel personal estoy haciendo un cambio de mucho de la parte de indexados que tengo de indexación MSC Word a indexación MSC Word Quality. O sea, pero no tanto ya desde una perspectiva de decir que dé más o menos rentabilidad, sino pensando en decir, hostias, cuando venga la caída, que vendrá, o sea, que es algo que es normal que se produzca, ¿dónde estoy más tranquilo, no? ¿Dónde voy a poder aguantar mejor la presión de tener un batacazo de un 30% de mi cartera y no vender, no? Es que aunque tu acción te caiga un 20%, que posiblemente te caerá, nosotros en el 2022 nos caemos un 21%, obviamente. Luego recuperamos de sobras, ¿no? Pero si tú tienes en cartera, por ejemplo, no sé, una acción como Visa o como Mastercard, pues ¿qué más te da? No, me río porque llevo muchos años con esas, muchos años. Pues compra más, ¿vale? Y esto no es ninguna recomendación de inversión, ¿vale? Visa la tenemos en cartera o Mastercard no, ¿vale? Y te digo Visa o Mastercard por decir un poco el sumo, digamos, de la calidad. Es que tiene unos múltiplos muy caros. Sí, claro, evidentemente. Tú si te compras un Ferrari te lo van a vender por 10.000 euros. Tú si te compras un piso, por ejemplo, estoy en Barcelona, ¿vale? Pero Barcelona en base de gracia, pues ¿cuánto te va a costar? Bueno, pues cómpratelo en una ciudad del extra radio a ver lo que es lo que te cuesta y ya veremos cuál es la mejor inversión. Al final con las acciones es exactamente lo mismo. La gente muchas veces se queda en los múltiplos y dice, ostras, por ejemplo, la gente lo que a veces no acaba de entender es que a veces un múltiplo de 30 o de 35 es más barato que un múltiplo de 2. Porque si tú tienes una empresa que tiene, por ejemplo, MSCI, que tiene un margen operativo del 55%. Del 55%. Una empresa que no necesita gastar dinero para... Porque el producto que hace prácticamente... Bueno, pues esa empresa nunca te bajará de un per 30. Una empresa con una rentabilidad por capital por encima del 35-40%, con un margen bruto del 70%, margen operativo del 50%, pues posiblemente con un per 30 es mucho más barato que una empresa que tenga un per de un solo dígito, pero que a lo mejor su margen operativo es tan solo del 1%, o su margen neto es tan solo del 1% y sin crecimiento, además. Eso sí, nosotros, y aquí sí que un tema es muy importante, es que nosotros no invertimos en empresas que no ganen dinero. Eso sí que es una línea roja que tengo marcada muy... O sea, la típica, no sé, sale pelotón en bolsa y dentro de 10 años va... Vale, pues muy bien, pues dentro de 10 años ya viene. Y salda en pelotón directamente con esa barriera. Exactamente, ¿vale? Entonces dentro de 10 años pues ya veremos, ¿no? Eso sí que lo tengo muy claro, ¿vale? O ha de ganar dinero o ha de estar ya muy próxima o sí ha de ver una tendencia muy clara prácticamente para que haga breakeven y ya entre en beneficio... No en beneficio operativo, en flujo de caja positivo, ¿vale? El P&L prácticamente no lo miramos, lo que nos importa es el estado de cash flow. Cambiando un poquito de activo, me gustaría un poquito que nos comentaras cómo veis la renta fija. ¿Cómo veis tú el tema de inversiones? Pues lo que sé, por ejemplo, el tema de high yield, ¿no? Que hay mucha gente que me está diciendo que empieza a tener miedo por los diferenciales que hay con la renta fija de calidad, digamos, o buena corporativa que apenas hay margen. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece los AT1? Un poquito que nos comentéis cómo lo ves. Sí, a ver, la renta fija high yield, ¿vale? Y en general la renta fija corporativa, ¿vale? Pero especialmente la high yield, al final es muy claro, ¿vale? Tiene una correlación directa con el ciclo económico, ¿vale? Si a ti te presta dinero una persona que está muy endeudada, la que la economía va mal, la posibilidad que esa persona ya no te pueda devolver el préstamo, pues aumenta, ¿vale? Por tanto, la prima de riesgo sube, ¿vale? ¿Qué es la prima de riesgo? La prima de riesgo es el riesgo que tú quieres asumir cuando le prestas dinero a alguien, ¿vale? Esto es así de simple, ¿vale? Entonces, en este sentido, mientras Estados Unidos no entre en recesión, pues si haces una estrategia de aguantar cupones en high yield, pues evidentemente ganarás dinero y hay rentabilidad compartida, ¿vale? Otra cosa es el mark to market, pues que puedas tener algunos problemas, ¿vale? En este sentido, la renta fija más que allí, nosotros estamos recomendando entrar más con duraciones más cortas, ¿no? Si entras con una duración de 2-3 años, pues bueno, prácticamente te puedes poner un 5-6% de rentabilidad con un riesgo relativamente controlado, ¿vale? Y respecto a la renta fija, las curvas de tipo de interés, pues dependerá mucho de lo que pase otra vez con el ciclo económico, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en carteras de clientes tenemos recomendada una parte de renta fija con duración elevada, ¿vale? Pero ¿por qué? Como cobertura lo estamos haciendo, ¿vale? Es decir, en el caso de que entremos en una recesión económica, que tú tengas una parte de la cartera con duración elevada, te va a proteger, ¿vale? Porque en caso de una recesión económica, bancos centrales bajan tipos, las curvas de tipos de interés se hunden, ¿vale? Y esa parte de la cartera te saca un poco el paracaídas para el resto de la cartera. Este es otro punto muy importante a tener en cuenta dentro de la gestión de carteras. No solo tienes que poner solo aquello que te gusta. Tienes que equilibrar la cartera con alguna estrategia, ¿vale? A mí tener una duración larga como única estrategia dentro de la renta fija no sería mi única estrategia. Pero que yo dentro de una cartera de renta fija tenga una parte de la cartera con duración elevada que me pueda cubrir ante posibilidad de que pase algo a nivel geopolítico, que estamos ahí, por desgracia, o que haya una recesión económica. En Europa estamos bastante cerca, ¿vale? Pues evidentemente te protege, ¿vale? Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué creemos nosotros? Nosotros creemos que Europa va a bajar tipos más de lo que el mercado espera y que Estados Unidos va a bajar. ¿Ves por debajo del 2% incluso? ¿Bajadas de tipos? Tanto quizás no, ¿vale? No vamos a llegar a esos niveles. Pero realmente yo creo que la situación industrial en Europa, pues bueno, es preocupante, ¿vale? Sobre todo en... No es preocupante, es un escándalo. En Alemania, las noticias que estamos viendo, cierres de fábricas, etcétera, es preocupante, ¿vale? Entonces, yo creo que la posibilidad de que BC en los próximos meses o los próximos dos años baje tipos más de lo esperado está ahí, ¿vale? Por tanto, ahí tener una parte en renta fija de duración más o menos larga, pues bueno, te puede cubrir un poco, ¿vale? No demasiado, porque si no aporta demasiada volatilidad a una cartera, ¿vale? Muy bien. Y en Estados Unidos creo que los tipos no van a bajar tanto como el mercado espera. A ver, consecuencias de todo esto, dólar más fuerte y euro más débil, ¿vale? Una de las historias para no dormir que escucho desde hace 20 años es el colapso del dólar. Me parece una auténtica borrada. Sinceramente. Al final tienes que poner algo si colapsa el dólar, que por qué no, pero tiene que haber que lo sustituya y no hay nada que... Pero a ver, ¿qué compras para sustituir el dólar? Por eso. Bitcoin y oro. Vale, hablemos del Bitcoin. Yo estoy a favor del Bitcoin, ¿vale? Pero Bitcoin, evidentemente, es una reserva de valor, no hay ninguna duda, pero yo creo que para que el Bitcoin realmente pueda explotar es necesario que haya... pues que se pueda utilizar en el día a día, de cierta manera. Eso no puede hacerse con el Bitcoin puro. O sea, tú piensas que cada transacción, el bloque de transacciones dura 10 minutos. O sea, tú no puedes estar esperando 10 minutos a pagar algo con tarjeta de crédito. Si hay soluciones de otras capas, lo que se llaman capas 2, ¿qué puedo hacer? Pero no es esa sensación de Bitcoin puro, ¿no? De tengo que estar cambiando, convirtiendo. No. Tema oro. Mira, el oro históricamente siempre ha tenido una correlación perfecta con los tipos de interés reales. ¿Vale? Y muy clara que se ha roto precisamente a red de la invasión de Ucrania. ¿Vale? ¿Por qué con los tipos de interés reales? Bueno, muy sencillo. A nivel de valoración, el oro es un activo que no paga cupón. ¿Vale? Está claro, ¿no? Que no paga ningún dividendo ni no paga ningún cupón. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando los tipos de interés reales se acercan a cero, el coste de oportunidad del oro de no pagar cupón se reduce. ¿Vale? Por tanto, simplemente por el análisis financiero más básico, el oro sube de valor. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Pues ahora estamos con todas las historias de que el mundo se acaba, de que el oro, de que los chinos están acumulando oro, que no se sabe. Bueno, todas estas historias, pues que, bueno, pseudo-conspiranoicas, ¿vale? Bajo mi humilde opinión. Que si los BRICS están haciendo una moneda soportada por el oro, yo no digo que no. ¿Vale? Alguien de aquí, en caso de que un día Rusia o China haga una moneda soportada por el oro, ¿alguien de aquí va a coger esa moneda, se va a ir a Rusia o se va a ir a China, o a sus respectivos bancos centrales, y va a decir, oiga señores, es que yo tengo esto, ¿les importa darme mi pepita de oro que me corresponde por esta moneda? Porque al final una moneda basada en el oro es eso. Y a ver qué te dicen los chinos o los rusos. Has comentado el tema del oro desde el punto de vista, digamos, de inversión. Yo creo que hay una cantidad, digamos, de analistas que han fallado bastante con el tema de la subida del oro, incluso desde el punto de vista de diferentes escenarios. Yo creo que incluso leía un poco que vosotros habéis hecho diferentes estimaciones del oro y bastante por debajo de lo que está en la actualidad. Pero yo creo que ha sido algo bastante más generalizado. O sea, al final el que salga diciendo es que lo veía, que iba el oro a tal, o sea, me sorprende, ¿no? A ver, con el oro y con cualquier activo, ¿vale? Yo creo que cuando dices se veía venir, también deberías de decir todo lo que no has visto venir, ¿vale? Y yo el primero de la lista, ¿vale? Claro, ¿cómo veis ahora el oro desde el punto de vista para el año 2025, por ejemplo? A ver, el oro tiene un tema, ¿vale? El problema es que también del oro pues tampoco tienes muchos datos, ¿vale? ¿Los chinos están acumulando oro? Dicen que sí, ¿vale? Pero no sé, a mí, que alguien me enseñe un informe oficial de los chinos, que yo no digo que no, ¿eh? Faltaría más, sería un poco necio por mi parte, ¿vale? Pero está claro que seguramente están acumulando oro. Los rusos posiblemente, posiblemente también. Que hayan muchos bancos centrales que estén acumulando oro. Pues lógico, es que hasta me parece lógico que los bancos centrales tengan una acumulación de oro. Lo que no me parece lógico es lo que hicimos en España, que fue vender nuestras reservas de oro al mínimo histórico, ¿vale? Pero bueno, eso yo creo que sería parte de otro vídeo, ¿vale? Pero evidentemente tiene su total lógica, ¿vale? Ahora, yo creo que una parte muy importante de la subida del oro precisamente es, bueno, pues por todo este movimiento pues de acumulación de oro que ha habido, ¿vale? Con razón o sin razón, ¿vale? Pero evidentemente ha sido una fuerte demanda en un activo que es el oro, como podría haber sido cualquier otra cosa, que evidentemente ha tirado el precio para arriba. Si ahí empezamos un poco, pues con toda la inversión y toda la cobertura, etcétera, pues evidentemente el oro, pues si te puede ir a 3.000 dólares, a 4.000 dólares y a 5.000 dólares, ¿por qué no? ¿Vale? ¿Que a largo plazo es algo sostenible? Pues no lo sé. Yo lo único que sé es que históricamente todos los países que han adoptado el patrón oro al final lo han tenido que dejar de... históricamente desde la época de los romanos, ¿vale? El que ha adoptado el patrón oro al final lo ha tenido que dejar, no ha podido aguantarlo. Empieza la moneda 100% oro comienza a meterle un 10% de níquel o de otro material más baratito hasta que llega un momento que no tiene nada de oro en la moneda, ¿vale? Y al final Bretton Woods ¿por qué fue? ¿Vale? Bueno, se establece un patrón oro pero al final pues las economías no pueden aguantar en mantener ese patrón. Pues porque hay que hacer políticas monetarias expansivas etcétera, ¿vale? Porque desde un punto de vista académico está muy bien decir voy a mantener el patrón oro hasta el final, ¿vale? Pero bueno, luego llega la realidad y te pueden llegar las barricadas en las calles de la gente teniendo problemas y tienes que aguantarlo, ¿vale? Con lo cual al final pues vas a tirar por las políticas monetarias expansivas. No vas a aguantar la presión como político. A lo mejor la puedes aguantar si eres una dictadura, ¿vale? Pero una democracia es difícil que un político pues pueda aguantar la presión y además es que es lógico. Yo creo que el primer de un político es intentar tener un mínimo de confort o que la gente en la calle pues no se pues no se no tenga más problemas de los necesarios, Por decirlo de alguna manera. Mantener un patrón de oro a largo plazo pues históricamente ha sido muy complicado y evidentemente si Rusia los BRICS lo hacen pues llegará algún momento pues que no podrán seguir haciéndolo. Muy interesante. Cambiamos un poco de tercio porque incluso me gustaría hablar del tema de REITS, REITS o CIMIS porque yo creo que es algo que es muy desconocido realmente en España y creo que me gustaría darle pues un poquito ese cierro altavoz porque al final realmente la primera inversión en España es el inmobiliario o sea dentro de todo pero hay cosas que yo creo que la gente digamos desconoce yo creo que un poco la idea es intentar hablar y exponerlo desde el punto de vista de alguien que trabaja que tiene su parte de sus fondos hay que gestiona clientes recomendaciones y demás entonces hay una cosa que me ha parecido curiosa y es que digamos en vuestro fondo ¿por qué no tenéis SOCIMIS ni REITS españolas? o sea que es la pregunta que o sea que yo creo que no soy el primero que te lo habrá dicho o sea pero salta salta a la vista salta a la vista no quiero que entres en temas políticos ni chorradas ¿vale? o sea no, no, no en absoluto es que no tiene nada que ver con la política faltaría más sería nosotros gestionamos inversiones asesoramos en inversiones y los mejores beneficios con nuestros clientes ¿vale? ¿por qué no tenemos en nuestra cartera REITS españoles? por una razón muy sencilla y cualquiera siempre que la explico la gente la entiende a la primera nosotros somos asesores financieros como clientes tenemos a familias a inversores particulares si hay un activo por definición que cualquier familia empezando por una familia de clase media en España tengo acabando por un family office son pisos y edificios en España por tanto precisamente cuando hicimos el producto hablamos de de este tema ¿vale? porque en España tenemos Merlín tenemos Colonial que son yo creo buenísimas empresas ¿vale? es decir oye a ver los clientes ya están invertidos en inmueble español a nivel particular ¿vale? por tanto precisamente el vehículo que hay que sacar sea uno que aumente la diversificación y la exposición precisamente a inmuebles que estén fuera de España esta es la razón esto es lo mismo que cuando tú asesoras un patrimonio familiar a lo mejor de un empresario no sé que haga corcho por ejemplo ¿vale? te digo esto como te podría decir cualquier cosa pues si tú tienes como cliente un empresario que sea fabricante o explotador de corcho lo que está claro es que en su patrimonio para protegerlo precisamente de su actividad principal lo que no puedes hacer es que su patrimonio digamos financiero su hucha esté invertida por ejemplo en acciones de corcho porque si le va mal una cosa también le va a ir mal otra ¿vale? precisamente por definición tú cuando asesoras a una familia lo que le has de invertir en la hucha es en todo menos en el sector que es la actividad principal de la familia y fíjate que a veces pasa todo lo contrario lo puedo entender ¿vale? porque el empresario te dice no, no yo es que quiero en este sector porque lo conozco muy bien digo sí pero es que como este sector vaya mal usted perderá dinero en su empresa y además en su hucha en su reserva ¿vale? este es el mismo razonamiento que utilizamos pues porque no tenemos reich españoles en cartera sería exactamente por esto si estuviéramos en Alemania no tendríamos reich alemanes ¿vale? es una explicación meramente no, no, no es completamente lógico una de las preguntas que siempre digamos yo creo que se hace y me hago porque al final empiezas a ver haces una composición de los reich a nivel digamos internacional y te das cuenta que la mayor parte de los reich no están relacionados con vivienda o sea realmente son ridículos los que hay son muy poquitos pero en cambio el inversor particular venga vivienda ¿no? o sea es lo que eso es muy interesante lo que estás diciendo ¿no? entonces ¿por qué crees que se da eso? ¿hay falta de conocimiento? ¿por qué los reich entran sobre todo en otros activos y no en vivienda? ¿qué recomendarías a una persona que está dudando de decir tengo ahorrado yo que sé 150.000 euros y estoy dando entre invertir en un fondo una cartera de reich o comprar una segunda vivienda ¿qué le recomendarías? pues vamos a ir vamos a ir por partes vamos a ir por partes ¿vale? punto uno desde un punto de vista de gestión de carteras tú has de tener la capacidad cuando accedes al activo has de tener la capacidad de tener un mínimo de diversificación ¿vale? cosa que en el sector inmobiliario la mayor parte tenemos nuestra vivienda etcétera cosa que realmente no cumplimos en líneas generales ¿vale? entonces a mí personalmente comprarme un piso para alquilarlo pues yo prefiero comprarme una acción que me dé un buen dividendo y no si no tengo problemas y al final si tienes en cuenta derramas civis etcétera etcétera pues la rentabilidad que vas a sacar neta eso en el caso de que el inquilino te pague sin problemas ¿vale? y ahí ya estamos rozando temas más políticos ¿no? ¿vale? con la poca protección que hay del propietario en nuestro país pues aún te diría pues que a mí personalmente no es un tema que me guste ¿vale? pero eso no significa que mi opinión sea la correcta ¿vale? simplemente es un yo prefiero tener una buena acción que me pague un buen dividendo que la acción sea buena y si algún día necesito el dinero me vendo la acción y Santa Pascua ¿vale? y no necesito y ahí no no tengo problema ¿vale? entonces a ver ¿por qué la gente invierte principalmente en vivienda? bueno porque al final es lo que conoce es lo que conoce y a lo que tiene acceso o sea un particular el sector inmobiliario un particular de a pie tiene acceso a locales a pisos y a plazas de parking ¿vale? te diría que ni siquiera un particular de a pie pueda tener acceso a lo mejor ni siquiera a oficinas ¿vale? porque a lo mejor eso es un nivel más elevado ¿vale? y si eres un poco más sofisticado tienes un poco más de patrimonio pues sí pues llegar a sus oficinas etcétera ¿vale? pero realmente sí que es cierto que es un ámbito pues muy muy reducido ¿vale? y hay muchas más tipologías de inversiones en inmobiliario pues que que podemos entrar ¿vale? ¿por qué un un particular o un inversor puede tener acceso pues a una cartera de rates o a un rate en concreto? precisamente en invertir a través de rates lo que te permite es invertir en un vehículo que cotiza en bolsa que puedes comprar y vender cuando quieres ¿vale? que bueno al menos dentro de para mí invertir en un solo rate me parece poca diversificación pero bueno aún invirtiendo en un solo rate vas a tener muchísima más diversificación que simplemente comprándote un par de pisos o un par de plazas de parking ¿vale? entonces yo para mí esa es la la pieza clave esto en España pues que si encima tú quieres diversificación geográfica pues ya no te digo nada ¿vale? el problema si tú quieres invertir en inmuebles en Londres pues bueno eso solo está al alcance de un family office muy muy de patrimonios muy elevados ¿vale? porque cualquier requisito en Londres hablamos de millones y millones de libras esterlinas y ya como te vayas a Kensington Chelsea Belgravia etcétera etcétera pues ya no te digo nada ¿vale? lo que ¿vale? este por eso te digo los rates en definitiva es un es un canal en el cual pues cualquier inversor puede invertir en una carta diversificada a nivel mundial en inmobiliaria ¿vale? y esa es la principal la principal ventaja evidentemente si yo tuviera un patrimonio de miles de millones de euros pues me encantaría pues hacerlo directamente ¿vale? me compro un edificio en Singapur otro en Tokio otro en Londres tal y cual y no tendría necesidad a lo mejor de entrar en un rate sí pero Jordi la mayor parte de los rates al final te das cuenta que invierten en no vivienda o sea realmente o sea tú coges el top 10 y igual no hay ninguno o sea igual tienes un bonovia que podría estar en ese top 10 a nivel mundial aunque tengo mis dudas hoy por hoy pero en cambio el particular hace otra cosa digamos diferente o sea la gran duda es porque muchas veces se oye es que la vivienda es una gran inversión una renta de la leche pero ves que los grandes inversores no están invirtiendo en vivienda pública en vivienda entonces ¿qué crees que es? es por hay gente que dice es que lo hacen por evitarse problemas o realmente lo hacen porque la rentabilidad de invertir en detenido de rates es más alta que directamente en vivienda particular bueno a ver al final es diversificación es rentabilidad es una mezcla de todo es que es una mezcla de todo vale al final el sector inmobiliario no solo como muy bien has dicho no simplemente son oficinas y viviendas vale pueden ser hospitales residencias de ancianos que tú eres el propietario y la empresa explotadora pues te paga una renta te paga digamos un alquiler naves industriales los famosos data centers que ahora están tan de moda que si quieres luego hablamos un momentito sí, sí por supuesto claro hay una cantidad de sus activos diferentes dentro del sector inmobiliario pues que son muy importantes y algunos pues tienen más sensibilidad al ciclo económico que otros por ejemplo vale pues bueno nosotros por ejemplo dentro de nuestra cartera nuestra principal exposición son en rates de salud y rates industriales cuando hablamos de rates de salud pues hospitales residencias de senior housing que le llaman en Estados Unidos vale en Estados Unidos por ejemplo hay Avalon Bay por ejemplo hay unas residencias de ancianos pues muy muy importantes rates industriales por ejemplo tenemos Prologis vale que es el principal operador de naves industriales que existe que existe en el mundo vale entonces al final no estamos hablando pues de una nave industrial digamos que tengas en las afueras de una pequeña población vale estamos hablando de Prologis pues a lo mejor que tiene naves industriales pues que pues que tiene como clientes pues a Amazon etcétera etcétera vale precisamente todo el tema de logística pues con todo el tema del e-commerce pues también lo has de tener en cuenta ¿no? es un viento de cola a nivel a nivel de mega tendencia pues absolutamente absolutamente brutal vale por esto fíjate que al final las oficinas apenas nos representan poco más del 6% de la cartera y de ese 6% de la cartera tenemos una una posición vale que precisamente no son oficinas cualquiera son oficinas especializadas en campus universitarios del Ivy League en Estados Unidos vale que son laboratorios de biotecnología etcétera etcétera que evidentemente tú ahí estás protegido del trabajar en casa vale porque un abogado en Manhattan pues sí que puede coger el portátil y solo ir al centro cuando ir al juzgado pero está claro que alguien que necesite trabajar con con materiales biológicos etcétera etcétera este no se puede llevar el trabajo a casa interesante estoy estoy viendo un poquito varias métricas que pones de Dammus Gestiós y CAF y hay una que es clave siempre desde el punto de vista de inversión en REITS que es el FFO el Funds for New Operations de capitalización de mercado que es ese 5,31% no es lo mismo que el PER por favor no es lo mismo aquí deja de ver un error que se nos ha colado un 5,31% eso es un 5,31% eso es gafado en directo sí pero digamos para que digamos la gente entienda que más o menos es una métrica en lo que totalmente puede obtener ese fondo más o menos el fondo dentro de sus los diferentes REITS que tiene entonces desde el punto de vista de qué es lo que se puede esperar desde el punto de vista de esa rentabilidad por alquileres con alguna cosa más alguna cosa quitada estamos hablando de ese 5,30% que significa que si tú vas a invertir en un inmueble y estás todo feliz y chagachero diciendo voy a sacar una rentabilidad de la leche si no sacas ese 5% ese 5,30% piénsatelo porque realmente por diversificación por liquidez etcétera tienes activos que te dan más claro a hacerlo claro totalmente totalmente como muy bien dices el FFO sería digamos el bueno todos los es una métrica el FFO que se a nivel de de valor de análisis fundamental se utiliza estrictamente en tema en tema REITS o también se podría utilizar en empresas con 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 repartos digamos periódicos de dividendos vale pero básicamente es son los el cash flow de operaciones vale con algún pequeño ajuste contable pero es el cash flow de operaciones vale aquí por ejemplo el cash flow libre no tiene mucho sentido porque prácticamente todo se reinvierte porque van comprando nuevos edificios van emitiendo más números de acciones etcétera etcétera vale si que tiene alguna alguno va a ver el dividendo implícito del 360 es decir es lo que obtengo no porque obtienes más lo que pasa que hay reinversiones exactamente lo que pasa que el dividendo implícito que ponemos aquí es digamos la media ponderada de los dividendos de toda nuestra cartera vale una de las características de los REITS es que tienen que repartir un REIT o una SOCINI que al final es lo mismo SOCINI es en castellano vale al final no deja de ser una sociedad que tiene un beneficio fiscal ese beneficio fiscal se mantiene siempre y cuando tú cumplas un criterio mínimo vale que cambia un poco en función de cada país vale pero en linas generales para entendernos este requisito es que tú distribuas a los accionistas más allá del 80 del 90% de las rentas que tengas por los alquileres vale y esto evidentemente es un poco este dividendo este dividendo implícito vale muy bien hemos hablado de que sois inversores en quality al principio en REITS no se habla tanto de ese quality pero yo creo que se puede mezclar porque hay REITS que son de quality puro y duro vuestro enfoque en AMU gestión mezcláis ambas cosas o lo hacéis de una manera completamente diferente a ver tiene tiene diferencias por la propia tipología del activo o sea tú un quality puro no lo puedes aplicar a un REITS porque al fin y al cabo en un REITS tener el equivalente a un margen operativo por encima del 25-30% siempre va a ser más complicado vale siempre vas a tener a lo mejor los márgenes un poco más ajustados vale un REITS también siempre va a tener un nivel de deuda a lo mejor un poco más elevado vale ¿por qué? porque bueno pues porque un REIT compra va comprando edificios y para comprar edificios aumenta el número de acciones vende equity y emite deuda vale mientras el equilibrio es que las nuevas adquisiciones sean rentables pues evidentemente es un tema bueno vale pero por ejemplo si alguien se analiza un REITS desde un punto de vista de análisis fundamental dirá ostras esto es muy malo ¿no? porque el número de acciones no para de subir precisamente sí vale pero es que en los REITS normales así como en una acción normal pedimos que el número o al menos en nuestro mundo ideal nos gustaría que el número de acciones fuera bajando con el tiempo en circulación en un REITS no te lo vas a encontrar el número de acciones siempre va a subir porque porque su filosofía es ir aumentando su parque inmobiliario y eso como lo hacen emitiendo deuda y emitiendo nuevas acciones vale por tanto bueno hay cositas que hay que tenerlas hay que tenerlas en cuenta vale pero si por ejemplo evidentemente vigilar un poco el nivel de endeudamiento vigilar por ejemplo para nosotros es muy importante el ratio de ocupación vale esto significa esto es un ratio que todos los REITS te dan vale en sus análisis contables vale entonces tú puedes ver bueno pues ratio de ocupación bueno pues que tenemos una ocupación del 93% etcétera etcétera y evidentemente eso es un tema es un tema pues muy importante pues para ir para ir siguiendo vale históricamente pues siempre ha estado por encima el 90% incluso en el 2022 muy interesante hay también una de las cosas que me parece curiosa ¿no? el deuda total sobre activos totales que más o menos eso implícitamente no es exactamente pero es un apalancamiento de un 1,90 dos veces más o menos y hay gente que a veces se asusta ¿no? y a veces se nos olvida que cuando la gente compra inmuebles el apalancamiento que tenemos es por cico por eso te digo que no puedes aplicar exactamente el mismo criterio digamos de valoración que a otra compañía ¿vale? porque por definición muchas veces el REIT te dice bueno pues compramos este edificio 50% de equity y 50% de deuda ¿no? ¿vale? entonces aquí evidentemente lo que es apropiado es al hacer el seguimiento pues los trimestres cuando se pues analizar la información y ver pues que bueno pues que el servicio de la deuda se mantiene sin problemas etcétera ¿vale? sobre todo ir con cuidado pues con con estas métricas muy bien y nada si nos puedes decir un poquito las posiciones principales posiciones que bueno que es público para que la gente vea ¿no? y si por supuesto por supuesto ¿vale? a nivel de países tenemos una posición muy importante en Estados Unidos ¿vale? esta posición ahora estamos balanceando un poco hacia Europa ¿vale? pero en su momento durante la guerra de Ucrania no quisimos tener excesiva excesiva exposición a Europa cosa que fue una gran decisión ¿vale? porque vimos fondos REIT especializados en Europa con caídas del 50 del 60% durante ese año ¿vale? cosa que nosotros apenas caímos un 20% apenas entre comillas ¿vale? ¿vale? pero por ejemplo Prologis Prologis es el principal operador de logística que existe en el mundo ¿vale? tiene naves industriales pues por todo el mundo ¿vale? evidentemente pues bueno un pequeño ejemplo ¿vale? podrían haber cientos de ejemplos ¿vale? esta nave industrial pues tienen a Amazon tienen a Luno de Bon tienen a Dijon de Pod no son naves industriales pequeñitas digamos de estas a lo mejor que puedes ver a las afueras de un pequeño polígono industrial son son operaciones de 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 cantidades de cantidades muy importantes ¿vale? por ejemplo es nuestra última recién es nuestra última adquisición esta no la conocía ¿eh? o sea no la conocía esta empresa esta es nuestra última adquisición es un rate alemán ¿vale? los rates en Europa han caído absolutamente a niveles muy fuertes ¿vale? entonces aquí sí que ha sido una aproximación pues me atrevería a decir bit value ¿vale? porque realmente con unas valoraciones de la empresa muy fuertes a la baja ¿vale? con un valor contable por debajo de valor contable ¿vale? pero sin embargo pues la empresa oye pues su FFO más o menos se han ido se han ido manteniendo y creemos pues que aquí puede haber un valor un valor importante ¿vale? es curioso para que la gente lo entienda cuando estamos hablando de precio valor contable los rates tienen la obligación todos los años de hacer un estudio de cuánto vale su patrimonio y lo que te estoy diciendo es que en el mercado está hablando menos de lo que en teoría gestores tasadores valoran todo el patrimonio inmueble que tienen o sea a la hora de valorarlo totalmente ¿vale? y una cosa importante a nivel de análisis contable ¿vale? es que los rates están ahora no me acuerdo del número de la NIC ¿vale? pero las NIC te obligan tu valoración de tu cartera inmobiliario a estar hecha a mercado ¿vale? con lo cual cada año hay tasaciones en teoría independientes obviamente si tú quieres liquidar un edificio de hoy para mañana pues todo se conspciona ¿vale? pero que no son pero son balances que más o menos mantienen un cierto nivel de valoración a mercado bastante bastante importante ¿vale? y aquí pues mira Equinix Equinix junto con Digital Reality Trust ¿vale? para mí disclaimer no es una recomendación ¿vale? pero si miramos un poco largo plazo tanto Equinix como Prologis como Digital Reality Trust vemos que son tres sectores donde hay unos vientos de cola de mega tendencias muy fuertes ¿vale? tanto por e-commerce como por almacenamiento de datos un negocio por cierto que en España Merlín está apostando de manera muy fuerte ¿vale? bueno Equinix y Digital Reality Trust pues básicamente las grandes casas de software con todo el tema en la nube bueno las grandes empresas en definitiva que manejan grandes datos pues no tienen espacio en sus propios edificios de tener los servidores ¿vale? entonces son grandes estructuras en el cual pues te va Microsoft o te va Oracle o te va Telefónica o te va cualquiera y te puede alquilar pues mira necesito para tantos bytes en la nube pues necesita tanto ¿vale? y básicamente eso son los famosos data centers ¿vale? entonces por ejemplo Equinix Digital Reality Trust se dedican exclusivamente a esto ¿vale? entonces aquí tienen data centers pues prácticamente a nivel global y aquí lo que estamos viendo es que las necesidades de almacenaje en la nube esto no es algo que se vaya a parar todo lo contrario las necesidades de almacenaje cada vez van a ir aumentando aumentando y aumentando ¿vale? estamos viendo estos últimos meses de manera paralela por ejemplo como las acciones de energía nuclear se están subiendo como la espuma precisamente estas acciones de energía nuclear lo que están haciendo es crear minicentrales nucleares portátiles por decirlo de alguna manera precisamente porque todos estos data centers necesitan un consumo de energía muy importante y es un poco el gran reto energético pero es que al final todo el análisis de datos etcétera etcétera es que es una senda pues que tú ahí no le puedes poner puertas al campo y menos con el tema de la inteligencia artificial cada vez van a haber más datos la tecnología lo que favorece es la mayor rapidez al análisis de datos ¿vale? por tanto si tú me pides una opinión para los próximos 10-15 años dentro del sector de Rails no tengo ninguna duda que precisamente es la parte del análisis de datos de los data centers muy bien muy bien y ya por finalizar una última pregunta porque hemos hablado un poquito de Merlin de Merlin Properties que está dando el paso a data centers a mí lo que no me acaba de convencer mucho de Merlin es que es una mezcla de todo tiene de todo tiene oficinas tiene logística ahora tiene centros de datos vosotros ¿qué preferís? un rate una socime que da de todo o preferís digamos ir centrándoos en rates específicos a ver nosotros creemos eso es una opinión muy personal ojo ¿vale? sí, sí, sí que un poco maestrillo a tu librillo ¿no? pero el refrán en el castellano es muy sabio ¿no? ¿vale? entonces nosotros en este tema creemos en la especialización eso no implica que un rate si tiene suficiente tamaño a lo mejor pueda tener una o dos especialidades ¿vale? por ejemplo jefina si no recuerdo no recuerdo mal combina también residencia de estudiantes con pisos por ejemplo ¿vale? eso tampoco nos parece mal ¿vale? pero realmente muchas estrategias diferentes y ahora no hablo de Merlin en concreto hablo en general ¿vale? yo creo que Merlin es es una grandísima compañía ¿vale? que lo están haciendo lo están haciendo de cine ¿vale? y si el si su CEO da una conferencia pues la verdad es que vale la pena escucharle con muchísima atención ¿vale? pero en este sentido nosotros nos gusta más Zapatero a tus zapatos ¿vale? Merlin bajo mi humilde opinión es que hasta ahora ha estado muy centrada en España y en España también tenemos lo que tenemos a nivel de capacidad ¿vale? al final tienes los edificios de oficinas de Barcelona Madrid Valencia Sevilla Bilbao pues son los que son los que hay ¿vale? y no lo digo como crítica sino porque no somos un país digamos tan grande como puede ser Estados Unidos ¿vale? simplemente es un es una realidad en definitiva aquí en Barcelona pues qué edificios tienes pues bueno tienes los 5 o 6 emblemáticos es que no tienes más entiéndeme si quieres comprar Prime evidentemente y estamos hablando de Barcelona la segunda ciudad más importante o incluso a veces claro y si quieres comprar la Torre Glorias pues bueno pues posiblemente quien la tenga no la quiera soltar lógicamente ¿no? no tienes 10 Torre Glorias para comprar solo tienes una pues nada Jordi oye encantado lo único si quieres comentarnos cómo podemos contactar con vosotros para carteras de asesoramiento contactar fondos los ICAV que tenéis pues sí a ver nosotros en la parte de 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 fondos asesorados somos completamente transparentes ¿vale? realmente quien nos pide que le enseñemos la cartera se la enseñamos aunque no que no sea cliente nuestro ¿vale? en este sentido nos gusta ser ser transparentes y enseñar un poco lo lo que estamos haciendo ¿vale? evidentemente a todos nos gusta pues que pues un inversor o que lógicamente nos entre porque al fin y al cabo nos ganamos la la vida con esto ¿vale? y a nivel de contactar pues bueno te puedo quien quiera contactar directamente conmigo mi correo electrónico ¿vale? no sé si jmartret arroba patrimonio.com o si lo puedes si me mandas en la descripción del vídeo yo pongo todo contacten y sin problemas sin problemas encantado por supuesto muy bien pues nada Jordi encantado realmente ha sido una entrevista o sea una entrevista ¿qué leches no? entrevista no una charla pues tenía una charla muy agradable muy agradable con un cafetito que ha aprendido espero que la gente aprenda que al final se trata de eso y que descubra que hay otras cosas ¿no? que no solo hay que centrarnos en la vivienda de segunda mano y estar acojonados de que nos entre alguien o nos hace entrar hay otras inversiones todo todo tiene su espacio sí ¿vale? no puedes decir que un activo es bueno y otro activo es malo ¿vale? había una frase que a mí me gusta mucho no hay activos tóxicos hay alocaciones tóxicas sí un activo fantástico puede ser un activo tóxico si tú metes todo tu patrimonio no es activo esto al final pues yo creo que es algo es algo básico pero Jordi que la gente pueda ver que hay otras alternativas por supuesto y que luego elija excelente ¿no? pero el tema es lo que hemos hablado que a veces parece que en España solo se puede invertir en ladrillo no hay más posibilidades ya para finalizar que un fondo de rates ¿qué papel tiene en una cartera? ¿vale? pero un fondo de rates es para tener una parte de la cartera ¿vale? porque te va a descorrelacionar prácticamente muchas veces con otros activos ¿vale? entonces de la misma manera que no te recomendaría nunca tener todo tu patrimonio 100% en un rate o en un fondo de rates lo que tú tengas de la parte de renta variable pues un peso pues en rates que te diversifica la cartera pues bueno en cierta manera en su comportamiento es sensible a tipos de interés en un entorno estable o a la baja de tipos de interés pues es un activo en el cual se debería de comportar relativamente bien pues nada hasta la siguiente genial pues muchas gracias por todo ¡Gracias!